Conseguimos de un Shadowmoon 21 llegar a un Nohut 23. Bueno, aquí he muerto, pero conforme avanzar aquí podéis ver que mi DPS está a la par. Podía haberme tirado el escudo divino, se salió de la piedra directamente. Se murieron el Hunter y el Priest, no estaba desconectado, se desconectó justo cuando lo dice. No había cortes, no había stuns, no estaban haciendo absolutamente nada. Mi cara ya después de estar 6 horas de un Nohut 23 a un Nohut 18, yo ya no sabía qué más comentar al respecto. ¿Se me puede transformar uno en rana? Hermano, ni siquiera el Wario no sabe que puede tirar el buco para poder atacar. ¿Cómo va a saber que puede transformar el rana si ni siquiera sabe lo que tiene el Polar y la verdad porque no lo tiene bien de absolutamente nada? ¿Cómo va a saber lo que tiene? Tengo 403 D-Level con el Paladín. Ya estamos un poquito más en palabras mayores. Sobre todo una mamorra como ofensiva Nohut en la que los dos me pueden one-shotear, entran mucho daño y el Paladín se le conoce por su falta de CD defensivos. Así que tienes que tener extrema atención. Y aquí la mayoría de la gente pensaba, buf, Carlos, con este Paladín, con tan poco y level, no vas a poder hacer un daño competente. Tenemos un Priest al que no se ve si reventaba tirarle también la API al Evoker en AOE, pero al final acordamos que sí. Pero aún así, como podéis ver, mi daño se defiende tranquilamente, no hay ningún problema. De hecho, podéis ver conforme avanza la Kay, que bueno, aquí he muerto. ¡Me ha dado! Pero conforme avanza la Kay, podéis ver que mi DPS está a la par del resto de personas, con lo cual no hay ningún problema con eso. Veis, podéis viendo que el overall es decente para una 23. Hacer 100k de overall es más o menos lo que esperas en este rango de Kay. Y fue muy bien, salvo porque en el tercer boss me di cuenta de varias cosas. Nuevos drops, Twitch, bola de discoteca esta vez. Otro juguete que cuesta 250€ en el juego de cartas original del WoW, que se puede conseguir desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril por la mañana. ¿Cómo? Muy fácil. Baja mi canal de Twitch, me tienes que ver 4 horas y ya está. Se te manda directamente a tu correo, no al correo, no directamente a la lista de juguetes para que tú lo tengas. No tienes que hacer nada más. No tienes ni que verme 4 horas seguidas, puedes verme 1 hora el lunes, 2 horas el martes y 1 hora el jueves. No hay ningún problema, así que cuento contigo, ve a verme y sácate el juguetito, que oye, es gratis y así devaluamos más el mercado de cartas. Nos vemos. En este boss ya sabéis que estos tornados a mí me pueden oneshotear si no tengo nada tirado, ¿vale? O creo que tengo que estar al 100% de vida y me dejan al 5% y después con un disparo me voy a la mierda. Entonces yo dije, vale, tengo protección divina, tengo escudo divino, luego puedo pedir al DC que me tire una palabra escudo o una barrera, pero en este caso puedo pedir también al tanque una sacri porque el tanque está tranquilo. Y de hecho se lo dije, le dije ahora, creo que aquí se lo dije. 30 segundos antes le dije, tank, sac minest y me puse al lado de él para que viese, oye, tírame la sacri, por favor, después. Porque digo, creo que el escudo divino lo voy a tener muy justo y no me la quiero jugar. Y además está la sacri, podemos ciclar la sacri y luego yo para la siguiente me puedo tirar escudo divino y tirarle sacri, por ejemplo, al pries, que a lo mejor es un poco más squishy, o al rogue, pero como el rogue ya no tiene cheat death disponible, no hace falta. Y digo, mire, ya que está la sacri, que la vaya ciclando ya y luego yo tiro 12D para compaginar otras cosas. Sacri, tío, la sacri, tío, ¿qué hizo el tanque? Efectivamente, no tiró absolutamente nada, en vez de decir nada se salió de la piedra directamente. Luego me encontré con la sorpresa de que en toda la key solamente había tirado dos sacris, si no me equivoco. Creo que lo busqué, efectivamente, solamente había tirado dos sacris en 30 minutos de piedra. Lo cual, pues bueno, ya me explica bastantes cosas. Esta 23 se convirtió en 22, una 22 en la que tardé un montón en montarla. Esta creo que fue en el tercer boss, sí, porque se murieron el hunter y el pries, porque no estaban topeados de vida. En el tercer boss es un boss bastante duro, yo lo entiendo en Semana Tiránica. Tampoco comenté el hecho de que el hunter no tiró BL en ninguno de los bosses. Estamos en la tempestad y no tiró BL porque lo tiró antes de tiempo. Y luego en el tercer boss tampoco lo tiró de open, si no me equivoco. Aquí estamos, efectivamente, y no tiró BL en ningún momento. Lo tiró, pues, a los 45 segundos de empezar el combate. O sea, te puedes imaginar un poco cómo ha ido a esta piedra. Imagínate el DPS en el que el pries y el hunter eran pre-made. Yo pedí la API, digo, dame la API en AOE porque me va a venir mucho mejor que al hunter BM. Porque no confío en que un hunter BM sepa pegar. Pegan bien en AOE, no son las clases que más pegan en AOE, pero pegan bien en AOE. Y con una API pegan muy bien. Pero no confío en que sepan hacer las cosas bien. Así que dije, ¿me podéis dar la API a mí en AOE? Dijeron, no, hunter is better. ¿Hunter is better? ¿Mis muertos? Que el hunter va 4.19 y está haciendo menos overall que yo. ¿Qué me estás contando? Hombre, los bosses me tienen que ganar porque es un hunter. Y yo missing el target con paladín es una pena. Pero aún así, otra vez, no se vio absolutamente nada. Nos fuimos a la mierda y tuvimos que bajarla a una 21. Esta 21, si no recuerdo mal lo que pasó, no me acuerdo qué pasó en esta. Ah, sí, esta fue en la que a veces pasan cosas buenas por ser streamer. Otras veces pasan cosas malas. Colearon este DK y este brujo que probablemente estaba viendo el streaming porque fue entrar a la piedra. Murieron, el brujo. No se desconectó, sino que se quedó AFK. Murió y se quedó AFK. Y le pregunté al DK. Y le dije, oye, ¿dónde está tu amigo? ¿Por qué no libera? ¿Qué le pasa? En plan, está AFK, ¿le ha pasado algo? Y no dijo absolutamente nada. Y luego ya, después de tres minutos, fue cuando dijo, sorry, lock disconnected. El lock no está desconectado. Solamente cuando escribió, cuando dijo, no, mi amigo se ha desconectado del licor. Cuando no estaba desconectado, se desconectó justo cuando lo dice. Y justo cuando me salgo de la piedra, justo cuando me salgo del grupo, es cuando el lock vuelve. Y se le ve aquí. Y es como demasiado sospechoso que justo cuando yo me salgo del grupo, ya él vuelve. Que te pregunte cinco minutos antes dónde está tu amigo y nos respondas. Llámame paranoico, pero a ver, es lo que hay. Yo qué sé, te puedes encontrar gente que simplemente quiere venir y echa una mano. Que yo agradezco, tío. Siempre viene un montón de gente de sanguino que quiere hacer la piedra simplemente porque le apetece jugar conmigo. O porque le apetece ayudarme. O porque, yo qué sé, le apetece, yo qué sé, viene otro para la rete de sanguino y dice, Y yo, Carlos, ¿quieres jugar contigo? Que ya por si el mutro lleva un para la rete, pero bueno, se pueden llevar dos también. Yo le agradezco un montón, pero bueno. Tampoco me gusta meter una parte interna de sanguino porque es como jugar con pre-made, ¿no? Y es un poco feo. Pero bueno, esta 21 se convirtió en 20. Esta 20 también salió absurdamente mal. Esta 19 también salió, sorpresa, absolutamente mal. Aquí fue, además, esta... Uh, esta 19 me acuerdo, es verdad. No me acordaba. Esta 19... Quiero que veáis el último boss, por favor. Quiero que veáis el último boss. En este último boss, wipeamos no sé cuántas veces porque la interfase nadie sabía hacer nada. Nadie sabía hacer ni un solo corte. Miradlo. Boss fasea. Ya hay uno muerto. Aquí tenemos estragos divididos en el paladín. Yo entiendo que este paladín sería nuevo y no tenía ni idea de cómo jugar. Porque se estaba comiendo todos los golpes del tanque sin el escudo del honrado activo. Y se tiraba el defensor candente luego de que le entrase el daño. O sea que, ningún sentido. No había cortes, no había stuns, no estaban haciendo absolutamente nada. Nos fuimos a la mierda después de 80.000 intentos. Se hizo y se tuvo que hacer solamente conmigo vivo, con el tanque y con el gear. Que bueno, por lo menos, algo es algo. La cantidad de palabras de gloria que me tengo que tirar con el paladín no tiene ningún sentido. ¿Cuánto duró este boss? Pues te puedes imaginar cuánto tiempo duró. ¿Se me puede transformar uno en rana? Hermano, ni siquiera el warrior sabe que puede tirar el buco para dar un ataque. ¿Cómo va a saber que puede transformar uno en rana si ni siquiera sabe lo que tiene el paladín no tiene absolutamente nada? ¿Cómo va a saber lo que tiene? Ah, que queda porcentaje. Duró más que raza, que es mítico, básicamente. Estuvimos siete minutos para matar al último boss en una diecinueve. Y encima faltaba porcentaje. Yo de verdad, yo me estaba volviendo loco. Mi cara creo que lo dice todo. Mi cara ya después de estar seis horas de un Nohut 23 a un Nohut 18. Yo ya no sabía qué más comentaba al respecto. Yo ya había terminado. Yo ya, después de siete minutos y media en el último boss, yo ya no sabía qué pensar. Luego tuvimos que hacer una academia 18, que esta academia 18 tampoco salió, porque la gente se salió del grupo después del primer huipe. Un monje haciendo 56k doveral en el primer pool se salió y dijo que el tanque tenía problemas. Y digo, el problema lo tienes tú, que no tienes el monito encendido. Hicimos una academia 17, que este sí que salió casi, porque tampoco salió tan bien. Al principio fue muy bien. De hecho, metí gente que tenía todas las 18 y dije, bueno, chavales, todo el mundo tenemos 18. Creo que podemos apuntar por dos cofres. Creo que podemos hacer pulsilandes. Hasta que llegamos al segundo boss y hay un huipe en el que morimos todo el mundo. Bueno, en eso consiste el huipe, en que muere todo el mundo. Pero literalmente el tanque no pudo aguantar al pájaro. Nos morimos todo el mundo. Y por suerte salió en tiempo, pero salió muy, muy justa de tiempo. En plan, sobró creo que un minuto, en plan, 40 segundos sobraron, si no me equivoco. Y al final solamente salió un cofre. También podéis ver el DPS, un poco, que el log hizo 59 cadoveral y tiró solamente 41 lluvias de fuego en 31 minutos de mazmorra. Sí, 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 es real, Carlos. No digas que no, sí, sí, es real, es real. Sí, 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 41 lluvias de fuego en 31 minutos de piedra. Efectivamente, este es el tipo de gente que te encuentras. Así que nada, ahora tengo una 18, cámara del valor 18. Creo que ya me queda muy poco tiempo, solamente tengo un par de días realmente para subir esto. Y ya no creo mucho que me dé tiempo de subir al top de Mitica Plus. Pero bueno, es lo que toca. Es una clase poco deseada, me es muy complicado colear a piedras. Muchas veces me pasa que la gente entra al grupo, ve que soy pala retri y se salen del grupo directamente. Y aparte también, como han sacado todas las noticias del 10.1, ha salido el diablo también, lo hemos estado jugando. Y han pasado un montón de cosas también. Y yo también he tenido mucho lío con el que no he podido jugar tanto como quería. Hemos tenido menos tiempo. Pero bueno, aún así, no sé. Si os apetece que incluso después del rework intente llevarlo a rank 1, a mí no me importaría. Hay que ver cómo está detrás el rework. Si me acaba molando o no me acaba molando. Al principio he jugado con el rock para sacarle el anillo y todas las cosas. Pero si a la gente le molestia del pala e intenta subirlo a rank 1, yo no tengo problema en intentarlo. La verdad es que me parece una clase divertida, entretenida y que te lo pasas bien. Un poco, a ver, la mala fama que tiene se la merece realmente porque es una clase de mierda. Y como es una clase de mierda, poca gente la usa. Y como poca gente la usa, hay pocos recursos para aprender a jugarla bien. Con lo cual la gente no sabe jugarla. Me recuerda un poco como el chamán elemental. Tipo, el chamán elemental lo es malo, pero como casi nadie lo juega, nadie hace guías. Y como nadie hace guías, nadie sabe jugarlo. Entonces, como la gente lo juega mal porque no sabe jugarlo, tiene peor fama porque los pocos que se encuentran juegan mal. Es como este ciclo sin fin, este efecto bola de nieve o cadena continua infinita que se retroalimenta de ella misma. Entonces, bueno, es un poco lo que hay. Yo espero que estéis disfrutando de la aventura del paladín. Los que estéis viéndolo en directo sobre todo. Los que estéis viendo aquí esta aventura en YouTube, pues espero que también lo estéis disfrutando. Os estéis riendo y que por lo menos estéis llorando tanto como yo. Y nada, si queréis verlo en directo, pues podéis ver mi canal de Twitch. Y nada, tío, espero no acabar haciendo un vídeo que literalmente sea yo colgándome del ventilador con una soga. Nos vemos, chavales. Chao, chao, chao.